Hola a todos, ¿qué tal más te haces en el canal de este video? Bueno, para la siguiente parte de mis personajes favoritos de anime Empezamos con Satoshi Hideri, seguido del inspector Seguara Y a su lado está su hijo, Takashi Seguara Luego está el dulce conejito, Wizz Luego he puesto a Aiz Seguido de Bait Logan Luego está Estia, Sir y Eina Luego ya está el buen albino, Bell Luego está Allen A su lado está Winry Roquel Apples Lin Yao Y Roy Matsu Gray O algo así Ya he dicho, me cuesta decir los apellidos o hacer los nombres Bueno, hasta aquí les doy Suscribirse solo cuesta un poco más Ellos 7